Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo una nueva tarjeta de invitación de cumpleaños, esta vez con la temática de Agnes, la de mi villano favorito, la chiquita del unicornio y pues también trae como unos niños, ¿vale? Entonces, en la descripción de este video les voy a dejar el link de descarga para que puedan descargar los recursos que serían el fondo y las tipografías y la van a poder hacer ustedes completamente gratis desde su teléfono celular, van a quedar con su invitación digital lista para que la puedan compartir por el WhatsApp, por el Instagram, por cualquier red social, incluso la van a poder hasta imprimir, ¿vale? Entonces, se van a la descripción, en el primer comentario o en la parte de abajo van a encontrar pues el link de descarga que dice descargar invitación de Agnes, ¿listo? Tocan ahí, inmediatamente se les abre esta, nuestra página web, suben un poquito, aquí dice cómo va a ser invitación de Agnes de villano favorito, bajan un poquito más hasta encontrar este botoncito rojo que dice descargar invitación de Agnes, ¿listo? Tocamos aquí, inmediatamente comienza la descarga, le vamos a dar en abrir y básicamente pues ya nos descargó aquí pues el contenido que son cuatro estilos de letra y el fondo, listo, prediseñado pero ¿qué pasa chicos? Que es una carpeta comprimida, entonces necesitamos extraer su contenido y ¿cómo lo extraemos? Pues simplemente tocamos aquí en extraer y nos dice que nos va a crear una carpeta que se llama invitación de Agnes de mi villano favorito ¿y dónde queda esta carpeta? En nuestra carpeta de descarga, listo, de nuestro teléfono le unimos aquí en extraer y ya la tenemos aquí, ¿vale? Entonces aquí vamos a necesitar una aplicación de editor de fotos que nos ayude pues a colocar los textos, a cambiar los estilos de letra las tipografías y demás, ¿vale? Yo utilizo esta que se llama Polis, esta que está aquí si ustedes la tienen la pueden utilizar o si tienen otra también la pueden utilizar el caso es que pues nos deje utilizar estilos de letras y demás, ¿vale? Entonces si ustedes no la tienen simplemente se vienen aquí a la Play Store, escriben Polis y pues aquí les va a aparecer, es esta primerita, la naranja, le dan en instalar y después le dan en abrir, ¿vale? Aquí yo la tengo abierta, simplemente toco aquí en el botoncito azul, toco aquí y aquí estamos en la última invitación que hicimos que fue la invitación de Bam Bam, entonces vamos a abrir aquí las carpeticas de nuestro teléfono y vamos a buscarlos y pues ya que estamos en este punto chicos los invito a que se suscriban a nuestro canal, tenemos más de 120 invitaciones con diferentes estilos para que las puedan utilizar, miren todas estas son las que ya hemos hecho aquí, ¿vale? Entonces la idea es buscar la carpetica de invitación de Agnes, ¿listo? Aquí está invitación de mi villano favorito, está listo, la seleccionamos y abrimos el fondo, aquí nos muestra algo de publicidad, simplemente cerramos aquí con la X y pues ya tenemos aquí el fondo prediseñado listo para que le coloquemos toda nuestra información y como le colocamos la información es muy sencillo, en la parte de abajo hay un menú que se desliza hacia la izquierda, tiene diferentes opciones, lo vamos a deslizar hacia la izquierda y vamos a seleccionar texto, ¿vale? Y tocamos aquí en fuente y aquí vamos a comenzar a escribir pues los textos, en este caso te invitamos, entonces coloco en mayúsculas te invitamos aquí y le doy en el chulito, ¿vale? De arriba, entonces aquí ya quedó el texto, no se ve porque es color blanco, pero ya quedó en la misma tipografía, entonces les voy a enseñar cómo van a poder instalar, cómo pueden instalar los estilos de letra, entonces van a venir en el menú de abajo, miren que cuando seleccionamos el fondo se deselecciona el texto y si tocamos el texto vuelve y se selecciona y les aparece ese cuadrito azul, ese cuadrito azul tiene diferentes opciones, quiere decir que está seleccionado y tiene diferentes opciones a cada lado, ¿listo? Al lado izquierdo tenemos la X que es para eliminar, abajito de la X el lapicito que es por si necesitaríamos editarlo, lo podemos hacer, al lado derecho tenemos las flechitas en la parte de abajo que sirve para hacerlo más grande o girarlo y al lado, arriba de las flechitas tenemos al lado de la S un circulito que ese circulito nos sirve para dividir el texto en más líneas o en una sola línea, ¿listo? Si lo llevamos hacia el centro se dividen más líneas y lo llevamos hacia afuera en una sola línea, aquí ya tenemos el te invitamos, ahorita vamos a cambiar el estilo de letra, cuando lo tenemos seleccionado en la parte de abajo de un menú azul, en ese menú azul simplemente tocamos aquí en fuente y aquí pues están todos los estilos de letra que nos da la aplicación ya precargados, ¿vale? Pero nosotros trajimos nuestros propios estilos de letra, si ustedes quieren utilizar estos los pueden utilizar, ¿vale? Entonces ¿cómo los instalamos? Venimos aquí en la parte de abajo al lado derecho, hay un circulito azul con un más, tocamos ahí y vamos a decirle aquí en importa tus fuentes, ¿listo? Importa tus fuentes, lo selecciono y aquí estamos en la última invitación como les dije que fue la de Bambán, entonces venimos aquí a descargas y seleccionamos invitación de mi villano favorito, entonces aquí están las tipografías y en este caso la que voy a utilizar es la monster art regular, ¿vale? La selecciono y aquí ya la tenemos, esta ya la tenía instalada por ende ya se veía así, o sea no tiene ningún cambio pero era para enseñarles cómo la instalan, ¿listo? Entonces la ubican ahí, después hacen zoom como si estuvieran haciéndose en una foto normal, seleccionan el texto y lo hacen más pequeño y la idea es que lo ubiquen en el centro, ¿listo? Y ahí ya tenemos nuestro primer texto y colocando este texto básicamente ya aprendimos a colocar los textos y así va a ser todo el proceso, ¿listo? Ahorita vamos a colocar el nombre de la cumpleañera que en este caso es Martina, ¿listo? ¿Cómo lo colocamos? Venimos a texto, venimos a fuente, colocamos Martina, ¿vale? Le damos aquí Martina, le damos en el chulito y aquí ya tenemos el texto de Martina, ¿cierto? Entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el estilo de letra y ¿cómo se lo cambiamos? Pues venimos a fuente, circulito con el más, importa tus fuentes y en este caso es la segunda, Growbit, escribe regular, la selecciono y aquí ya tengo a Martina, ¿vale? Simplemente hago más grande el texto, más o menos ahí, ¿cierto? Y ya tenemos el texto hecho, ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle el color del borde porque color blanco ya lo tiene. Si ustedes quisieran cambiar el color del relleno también lo pueden hacer, en la parte de abajo hay un botón que dice colorear, tocan ahí y pueden cambiar el color que ustedes quieran, ¿listo? Yo lo voy a dejar en blanco y voy a pasar aquí a borde, ¿listo? Con este borde pues automáticamente se coloca en negro, yo aquí puedo elegir el color que yo quiera también, puedo elegir el de todos estos, puedo elegir el color o también con el goterito simplemente lo seleccionan y se lo copian de la parte que ustedes quieran del fondo, ¿listo? Entonces ahí ya quedó Martina, ahorita ¿qué voy a hacer? Voy a darle algo de curva y ¿cómo le doy curva? Selecciono el texto, vengo aquí a curva y pues lo único que hago es moverlo un poquito hacia la izquierda para que me quede como una especie de arco, ¿listo? Ahí ya está, simplemente lo voy a hacer un tris más pequeño, más o menos ahí y ahí lo voy a dejar, ¿listo? Martina, yo creo que ahí queda bastante bien, ahorita ¿qué voy a hacer? Voy a colocar pues cumpleañitos, ¿listo? ¿y cómo coloco cumpleañitos? Igual, vengo aquí a texto, vengo aquí a fuente y escribo exactamente eso, cumple, aquí doy espacios, ¿listo? Y coloco, voy a dar bastantes espacios porque ahí tiene que ir el dos, ¿listo? Coloco añitos, ¿listo? Ya lo tenemos aquí, le voy a quitar este puntico que se me fue aquí, recuerden que pueden editarlo igual, le damos en la parte de arriba y ya tenemos aquí el texto cumpleañitos, está en el mismo estilo de letra de Martina, así que vamos a cambiarlo, ¿y cómo lo cambiamos? Pues venimos a fuente, circulito con el más, importa tus fuentes y vamos a seleccionar la primera que es la Auckland Hill, ¿listo? La seleccionamos, ahí ya me quedó, vamos a darle algo de curva, curva y lo llevamos al menos cinco, ¿listo? Y aquí ya queda, lo hacemos un poquito más pequeño y lo único que tendríamos que hacer, bueno, lo vamos a dar menos cuatro, menos cuatro, ahí, ¿listo? Ahí lo único que tenemos que hacer es cambiarle el color, entonces venimos a colorear, goterito y me voy a copiar el color de aquí de el traje de los Minions y ya tenemos aquí cumpleañitos, ahorita vamos a colocar el dos, ¿y cómo colocamos el dos? Igual, venimos a texto, venimos a fuente, colocamos el dos, le damos en el chulito, lo hacemos más grande, me quedó en la misma tipografía, la Auckland Hill, lo único que tendría que hacer es pues cambiarla, ¿y cómo la cambio? Vengo aquí al fuente, circulito con el más, importa tus fuentes y aquí se me olvidó cargar este estilo de letra, pero cuando ustedes lo estén buscando ya lo van a tener, ¿listo? Entonces, ¿cómo se llama este estilo de letra? Este estilo de letra se llama, por acá lo tengo instalado, Arco4SX, ¿listo? Entonces ustedes tienen que ir a instalar, buscan Arco4SX que se los voy a dejar ahí y ya lo van a tener, ¿vale? Entonces lo seleccionan, lo colocan aquí, a ver, lo colocan ahí y ahorita vamos a colorear y vamos a darle borde, entonces el borde y vamos a goterito y nos copiamos el borde, puede ser del sombrero de Agnes, yo creo que el sombrero puede ser más o menos ahí o de pronto de la parte de aquí del fondo, de la parte de afuera, no lo podemos copiar también, yo creo que ahí quedaría bastante bien, ¿listo? Lo hacemos un trit más pequeño, yo creo que más o menos ahí y ya tendríamos el texto, ¿vale? Miren que sin querer toqué el martina y se me quedó por encima del 2, entonces voy a seleccionar el martina, lo subo hasta que el cuadrito me quede por fuera, bajo el 2 completamente, vuelvo y bajo el martina, ¿listo? Ahí más o menos y ya cojo el 2 y lo coloco encima, ¿vale? Esto puede pasar porque pues los textos son editables, ¿listo? Y si yo lo selecciono pues se coloca por encima automáticamente. Ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar disfruto una tarde llena de alegría y diversión y ¿cómo colocamos esto? Pues venimos a texto, a fuente y colocamos eso mismo, ¿listo? Disfruta una tarde, aquí en tarde voy a dar un enter para que el texto se me parta ahí, llena de alegría y diversión, diversión, aquí ya lo tengo, le doy en el chulito, lo voy a bajar, me quedo en el mismo estilo de letra, la Arco4SX, así que se lo vamos a cambiar, vamos a colocarle la misma del Te Invitamos, que es una Monserrat regular, así que venimos a fuente y la vamos a buscar aquí porque ya la instalamos, se llama Monserrat regular, la selecciono, pasamos aquí a colorear, le damos color negro y ya la tenemos, la colocamos en dos líneas con el circulito y la idea es ubicarla en el centro, ¿listo? Y ahí ya está, miren que ahí otra vez sin querer toqué Martina, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el Martina por aquí, bajamos el 2, o sea esto lo estoy haciendo es para que ustedes lo tengan claro cómo lo pueden hacer si les llega a pasar, ¿vale? Entonces simplemente colocan el 2 donde va y ya lo van a tener, ¿listo? No hay manera de bloquearlo, no hay manera de hacer otra cosa, esta es la única solución, entonces ahorita voy a colocar pues la fecha de la fiesta, del evento, entonces vengo aquí a texto, vengo a fuente y coloco en mayúsculas sábado, doy dos espacios 15, doy dos espacios y coloco febrero, ¿listo? Aquí ya está, le quito un espacio de aquí, yo creo que un espacio de aquí, le doy en el chulito y aquí ya me quedó la fecha, ¿listo? Ahorita vamos a cambiar el estilo de letra, vamos a instalar una que se llama Montserrat Black, entonces venimos a fuente, circulito con el más, importa tus fuentes y aquí está Montserrat Black, la selecciono, aquí ya me quedó, ahí toque el Martina otra vez de nuevo, ahorita de último organizamos eso, no se preocupen, ¿listo? Lo hacemos un poquito más pequeño, miren lo que pasa, como el cuadrito azul está por encima, miren que se sobre, o sea, como que se selecciona automáticamente, voy a dejar el Martina por acá arriba, ahora lo vamos a organizar, ¿vale? Entonces ubicamos este 15 por aquí, que nos quede bien, ahí ya lo tenemos, voy a hacer un poquito de zoom para trabajar mucho mejor, para centrarlo un poquito más, yo creo que ahí y lo hago un tris más pequeño, selecciono, lo hago un tris más pequeño y ya lo tendría, ¿listo? Ya tenemos también la fecha, ahorita vamos a colocar la hora, entonces venimos aquí a texto, venimos aquí a fuente y colocamos en mayúsculas horas, ahora, coloco 4, 2 puntos, PM, listo, aquí ya está, le doy en el chulito, como es la misma tipografía, simplemente la hago un poquito más pequeña, colorear, color negro y ya lo tendría, ¿listo? Entonces aquí ya lo tenemos y ahorita vamos a colocar la dirección, ¿vale? ¿Cómo coloco la dirección? Pues vengo aquí a texto, a fuente y colocamos en este caso la dirección que yo coloco en todos, recuerden que todos estos textos son a modo de ejemplo, ustedes pueden colocar el texto, pues de su invitación de cumpleaños que quieran, ¿vale? Entonces en este caso coloco calle 42, número 35, 12, barrio El Prado, ¿listo? Entonces le doy en el chulito, lo hago un poquito más pequeño, a ver un poquito más pequeño, lo ubico por aquí, voy a colocarlo en una sola línea y ahorita voy a cambiar el estilo de letra, vengo a fuente y le voy a colocar esta que se llama Monserrat regular y también en colorear color negro, ¿listo? Ahí ya está, lo hago un tris más pequeño, ¿vale? Y que me quede centrado, ¿listo? Ahí más o menos puede ser, lo voy a mover un poquito más para la izquierda, yo no sé, yo creo que ahí quedaría bastante bien, ahí puede ser y ahorita vamos a ubicar ahorita si el Martina, a ver si por fin nos queda ya el Martina, ¿listo? Cogemos el 2, bajamos el 2, seleccionamos el Martina, ubicamos el Martina donde va, más o menos ahí, ya cojo el 2 y lo coloco donde yo quiero que vaya, ¿vale? Entonces esperamos un momentico, a veces es un poquito complicado ubicarlo, o sea, tener como la delicadeza, pero ahí ya lo tenemos, ¿vale? Y ya quedó nuestra invitación lista, bueno, ahorita vamos a guardarla para que la podamos compartir con quien nosotros queramos, ¿cómo la guardamos? Simplemente tocamos en el botón azul de guardar, inmediatamente comienza el proceso de guardado, aquí nos muestra algo de publicidad, esperamos los 5 segundos, cerramos y aquí ya dice salvado, también dice que lo podemos compartir en el Instagram, en el WhatsApp, en el Facebook, por email, incluso hasta imprimirla, ¿vale? ¿Dónde queda guardada esta invitación? Queda guardada en nuestra galería de imágenes, en la carpeta de polis, ¿vale? Entonces vamos a bajar hasta la P, todas estas son invitaciones que hemos hecho, miren esta de cards, es muy popular, esta también de Mario Bros, ahorita que estaban en temporada de la película, de la Barbie también tenemos, bueno, en fin, tenemos muchas invitaciones disponibles para ustedes, y lo mejor es que son gratis y editables, estoy buscando la carpeta de polis, aquí está, simplemente la abro y abro la invitación, y aquí ya la tenemos lista para ser enviada. Estas son las últimas invitaciones que hemos hecho, miren, esta es de Bam Bam, esta es de la gallinita pintadita, tenemos esta de Tony Jerry, tenemos esta de Jefe en Pañales en versión para niña, bueno, tenemos muchas invitaciones disponibles gratis para ustedes, así que suscríbanse chicos, y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like, oigan, suscribirse, y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.